Oye, estarán dos, va a entrar psicosis, va a entrar, mira, Manson lo distra, error de Manson, y acierto de psicosis, aprovechar esos momentos. Claro, así debe ser, los Vipers son los luchadores del extremo, los más inteligentes, los luchadores del nuevo misterio. ¿Qué podría decir que significan los cuernos de los Vipers? Significan que son muy, muy calcigenados, muy calcigenados. Entran con fuerza a la Mantlecia, Ignacia y Alex Green. Vamos a ver, Chicana, doble palanca, ahí está Cibernético, ríndelo, a la voz. Ese se mantó. No, Manson, no te meta. No, Manson, no. Es castigo, ahí no te vas a afar, Sangre Chicana, tiene que entrar alguien a ayudarlo, de verdad. Ese se mantó, sí, ni hablar. No se iba a salir, no se iba a salir Sangre Chicana. Oye, está también, sí, sí, sí. Ya lo empezó a hacer psicosis, bueno, que le siga a Charlie Mantle. Pero nada más que no vaya a salir con un sentimiento el referee, porque entonces sí, cuidado. Mira, mira, ve a Sangre Chicana, ve, ve esa llave, ve, Arturo. Este es de rendición, eh. Este es de rendición cuando le hace Sangre Chicana. Mira nada más, ve nada más del Cristo. Ve nada más, sí. Como le dice con la mano que se meta, vean, vean a Cibernético. Dice, venga pa' acá, venga pa' acá. Y se distrae porque, pues lo distrajo. Ya se dio cuenta Pepe Calc, pero... Pues hace como se hace los pisoles al Bonifacio, Miguel. Y no resulta que Bonifacio quiere saber de fútbol. Si nunca vio. Ya es comentarista. No, no, no. Bueno, según él... No, 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 según él... No, 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 no. No le da la profesión, pero a mí. Según él, según él, profesionista y comentarista. Vamos a ver, cuéntale, cuéntale, Pepe. Pepe, cuenta, ¿qué dices ahora? Ahora resulta que mire... No hay espaldas planas, espérame Sí, hay, claro que las hay No hay espaldas planas, cabe la mano, cabe la mano, no hay espaldas planas Queda un hueco, no había espaldas planas Unidad de control remoto número 6 de Juan Carlos Estrada Esa magnífica imagen nos demuestra que nunca hubo espaldas planas Y había, por momentos sí había Bueno, mira, mira, el press, el press para el second El press ahí para Charlie Manson que lo deposita en la fila número 3 en el asiento 4336 Sigue la batalla ¿Pero quién viene? ¿Quién viene? ¿Por qué mandaste traer al picudo, Arturo? Yo aquí estoy, tú lo trajiste, tú lo trajiste ¡Ay! Le quemaron el rostro a Cibernético Fue el picudo, fue el picudo, Pepe Casas, tú lo viste, descalificado Ya lo va a obtener Va a retener, pero está muy quemado, ¿eh? Pues sí, porque le quemó el rostro al picudo con su aliento Le apesta la bocina al picudo ¡Mira, mira, mira, el rey del martinete! Los Vipers, aquí llega la fuerza más grande de la lucha libre Y con la moneda que midió el picudo fue medido Caracoles y recontra Cáspita Ardió Troya Vipers contra Vato Y sigue la bronca en serio Lo que es cierto, lo que es cierto es que Cibernético sigue siendo campeón de campeones Volvieron a quemar el rostro del picudo Lo hizo el rey del martinete El auténtico y único rey del martinete Lucho, no te ofendas Así no se van esas cosas Que no se utilice el pirata Por lo pronto tenemos Vean nada más No, si están bravos Están bravos con la quemación ¡No, hombre, ya aquí! Que vengan los bomberos ¿Qué es esto? ¡Ay, caray! Lo quemó, es que lo quemó Hasta la ropa se le han dado Pero primero, vamos por partes Quemaron a Cibernético Primero, se termina la batalla Ha ganado Cibernético Eso es lo importante Esa es la noticia Gana Cibernético Después llegan los vatos Después llegan ¡Ah, ya se pasó ahí abismo negro! Se pasa abismo negro Y lo sigue quemando ¿Dónde va a parar la rivalidad? ¡De vatos locos y vipers! ¡Por favor! ¡Por favor que alguien venga a poner orden! ¡Que se lleven a los vatos! ¡Que se lleven a los vipers! ¡Que se lleven a todo mundo! O que traigan los bomberos Por lo menos Que traigan los bomberos Porque se están quemando Bueno, pues Termina muy accidentada esta batalla Esta lucha Termina muy accidentada ¡Qué manera! ¡Qué manera! De reaccionar por parte Del Rey del Martinete De Abismo Negro Pues con la moneda que midieron Fueron medidos Y hasta ahí quedó La cosa Pero ¿saben qué? Ah, ese duelo quiere para mucho más El caso es que el cinturón del campeonato Nunca apareció Pero lo cierto Lo cierto es Que arriba los vipers Ganaron el campeonato Bueno, el cibernético retuvo Su cinturón Su... Su blason Y más Se van los vipers Y eso es lo mejor Señoras y señores Esto es Televisa Deporte ¡Gracias!